Recarga tu día con las cápsulas de fe en la voz del pastor Casto Mesa. Quisiera ser como el pájaro que al despertar le canta al mundo un canto de esperanza. Con esta inspiración del poeta argentino José Larralde, cantemos reverentes al Señor, proclamando su salvación a toda la humanidad. Canten al Señor cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, anuncien de día en día su salvación. Proclamen entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Tributen al Señor, o familias de los pueblos, den al Señor la gloria y el poder. Den al Señor la honra de vida a su nombre. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Teman delante de Él toda la tierra. Digan entre las naciones, el Señor reina. Afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos con justicia. Alegrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Delante del Señor, que vino para salvar a la humanidad con su gran justicia. Cantemos siempre al Señor, como las aves y como los poetas, uniendo nuestras voces a la humanidad que a lo largo de la historia alabó a Dios. Padre eterno, permite que en nuestros corazones haya un cántico de gratitud, porque tú nos salvaste con amor eterno. Amén y Amén. Las Cápsulas de Fe son una presentación de la Organización W. Si deseas más información, comunícate con nosotros. 312-497-1172 Visita nuestra web, radiowesley.com